hola amigos padeleros como están hoy no tenemos paletas sino que traemos este hermoso bolso paletero de la marca kombat que me gustaría hacerle un review para compartirlo con ustedes bueno el bolso es de excelente calidad como pueden ver es de muy buena calidad tiene un diseño negro con detalles camuflados y dorados tiene un bolsillo lateral para llevar la billetera, las llaves tiene un compartimiento tiene dos compartimentos termo como pueden ver para la pala para llevar la pala protegida sin que le agarre la humedad bueno acá vemos que ya tenemos una pala kombat después tiene dos compartimentos separados para llevar ropa fíjense el lugar no sé si pueden ver fíjense puse una botella para que tomen dimensión del lugar de guardado es un bolso de tamaño yo diría medio he visto un más grande por ejemplo vienen hair más grande seguimos fíjense fíjense que también acá adelante tiene un bolsillo para guardar el celular por ejemplo objetos pequeños la verdad los cierres si pueden ver acá el detalle increíble la calidad de este bolso la mochilita y también estoy tratando de que se vea todo ustedes saben que yo estoy haciendo este review de este bolso porque no lo encontré en ninguna página bueno acá es la otra parte del compartimiento de las palas y también tiene para zapatillas estamos acá está complicado me hace falta un camarógrafo fíjense que tiene para las zapas hice por separado para una zapa y para la otra con una rejilla para que pueda respirar el calzado luego de jugar al padel muy muy facher como les decía el bolso tiene esta agarradera acá esta otra para colgar y bueno la verdad que espero que les sirva a ustedes esta review porque no hay mucho muchas reviews de bolsos y y bueno me quedé sin palabras ya así que bueno abrazo grande para todos pero están listos están listos Gracias.